Cuando el Partido Acción Nacional se desangra, en medio de los nuevos videoescándalos que involucran a su élite gobernante, en Nuevo León, está por escribirse una historia perversa de la ignominia azul. Con elecciones para gobernador en puerta, el puntero en las preferencias ciudadanas es indiscutiblemente el senador, Víctor Fuentes. De acuerdo con la última encuesta del periódico El Norte, el también exalcalde de San Nicolás tiene el 47% de las preferencias para ser el candidato y arrancaría su campaña con el 19% de la intención del voto. Pero lo que es todavía mejor, Víctor Fuentes es también, por mucho, el panista de Nuevo León con mejor imagen. El 50% opina que es muy buena o buena, y en contraparte es el precandidato azul con menos opiniones negativas, solo el 7%, muy distante del 25% de negativos que registra el precandidato emesista Samuel García. Pero a pesar de tantos y tan indiscutibles méritos, la mafia del pan en Nuevo León le está haciendo a su senador la vida imposible para lograr la candidatura de su partido. Es un grupo muy compacto, apenas tres miembros, que operan desde hace años como una mafia política que le arrebató a la cúpula fundacional el control del partido, que algún día gobernó con mayoría panista en Nuevo León. Los capos políticos de esa cofradía de los negocios y el tráfico de influencias políticas y judiciales son Raúl Gracia, Seferino Chefo Salgado y Víctor Pérez. Como una maltrecha versión del padrino, los tres operan bajo los colores del pan, pero hacen causa común e incluso aceptan actuar bajo el libreto de otros partidos o al servicio del gobernador en turno, siempre al mejor postor. Cualquier líder de un partido que analice las preferencias electorales verían al senador Víctor Fuentes al candidato natural por méritos propios para ser el abanderado rumbo a la gubernatura de una entidad en la que el pan tendría todo para recuperar la plaza. Y a menos que un personaje no panista como Clara Luz Flores, quien califica mejor en las encuestas, acepte, no existe candidato con más popularidad que el exalcalde de San Nicolás, exdiputado federal y actual senador de la República. Con un electorado nuevo leonés desilusionado del muy corrupto gobierno de Jaime el Bronco Rodríguez, cansado también de dos pésimos sexenios priistas y desencantado con lo mostrado hasta ahora por el gobierno de la Cuarta Transformación, el pan se instala a la parte Movimiento Ciudadano como la mejor alternativa. Pero desde que en 2018 Víctor Fuentes fue candidato a senador y ganó con 511 mil votos, la trilogía Gracia Chefo Pérez se le interpuso en el camino. Lo que buscaban era que el candidato panista no ganara en primer lugar porque temían que su popularidad les arrebatara el liderazgo azul que conservan a base de prebendas y componendas con sus adversarios, sobre todo en San Nicolás, su enclave de los grandes negocios. Por eso la mafia política panista operó para que el primer lugar en la carrera para el Senado de Nuevo León lo ganara Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano. Pero aún así, la diferencia entre Samuel y Víctor apenas fueron 15 mil votos. En contraparte, esa mafia perdió su enclave tradicional, San Pedro Garza García, en donde traicionaron a su candidata Rebeca Cloutier, un municipio que era pan comido, se lo devoró el candidato independiente, Miguel Treviño. Por eso la mafia está hoy acercándose a los líderes fundacionales, los que tienen la buena fama, a quienes algún día fueron los primeros gobernantes del pan en Nuevo León y que acabaron desplazados por esa mafia azul, sin idealismo, pragmática hasta los negocios, que parte y reparte puestos y presupuestos. Y desde hace meses, los idealistas de ayer y los oscuros de hoy vienen instalando una mesa de consulta convertida en pasarela de posibles aspirantes panistas y no panistas para ser evaluados, desde Clara Luz Flores, pasando por Artemio Garza, David Noel Ramírez, Francisco Garza Eglóf e incluso Benjamín Clarión. Los de la mafia política pretenden convencer a los fundacionales que cualquier candidato es bueno, menos Víctor Fuentes. Su temor es que el senador no se prestaría a satisfacer sus insaciables apetitos de poder y de negocios. Y aunque Clara Luz está por definir si acepta la invitación de Morena o la del pan, está claro que la todavía alcaldesa de Escobedo también recela de las condiciones que Gracia, Chefo y Pérez buscarían imponerle para darle el pasaporte azul a la gobernatura, usarla de florero, imponerle un gabinete y controlarle el Congreso. Pero todo esto pasa cuando se claudica los principios y se sobreponen las agendas personales por encima del interés de sacar adelante al militante más popular como sería Víctor Fuentes. Y si los panistas fundacionales no fijan su postura y sus agendas con claridad acabarán secuestrados por esa mafia política que pragmática como es, acabará apoyando otros intereses muy ajenos y distantes del pan. Hoy en día, ¿qué representa el presidente de la república? ¿Qué representa Morena? ¿Qué representa la izquierda mexicana? Totalitarismo, absolutismo, concentración de poder, que una política política es la que se llama la república. Y, básicamente, estamos en la antesala de un imperio. Andrés Manuel, presidente de México, tiene todas las características de un emperador. No cree en la división de poderes, no cree en el equilibrio de poderes, no cree en quienes piensan distinto, no cree en los científicos, en los técnicos que le dicen que muchas de sus medidas políticas no van acorde a lo que hoy el mundo representa y necesita. Hay quienes aspiran a que las cosas se nos olviden y créanme que a la gente buena de Nuevo León, que son la mayoría, no se nos va a olvidar. El legado maldito de Rodrigo Medina sigue circulando por ahí. Y créanme que yo voy a poner lo que esté de mi parte para que no quede impune lo que en su momento debe haber sido castigado. Gracias. 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 Gracias.